Nace una onda tropical que se mueve hacia el Caribe. A mitad de semana podrá definirse el futuro de este fenómeno, que por ahora alcanza un 10% de probabilidad de tornarse en algo mayor en las próximas 48 horas, lo que sube a un 20% como previsión de 5 días. Una onda tropical que se mueve hacia el oeste sigue produciendo lluvias y tormentas eléctricas centradas a unas 1.200 millas al este de las islas de Bailovento y es posible algún desarrollo de este sistema durante los próximos días, anunció este domingo el Centro de Predición Meteorológica de Estados Unidos. El sistema se mueve generalmente hacia el oeste, hacia el Caribe, a cerca de 15 millas por hora. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, confirmó que este fenómeno, por su posición y distancia, no presenta peligro para la República Dominicana ni Puerto Rico. Informó además que una vaguada al norte de Puerto Rico estará incidiendo en las condiciones climáticas dominicanas, provocando algunas lluvias matutinas, aguaceros y tronadas hacia las regiones noroeste, sureste, cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. Si aún no eres un ultra, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Un mogę las does la sièja. Un 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 Gracias.